Ok, este es el video número 907 del curso de PATH API, perdón, de Python. Vale, nos queda un punto por abordar y es el que tiene que ver con ACID, Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad. ACID son las iniciales de Atomicity, Consistency, Isolation, Durability y básicamente son unas propiedades que facilitan, que garantizan transacciones fiables en base de datos relacionales. Esas propiedades son las siguientes, descritas así, Atomicidad. A ver qué dice. Una transacción se trata como una única unidad, lo que significa que o bien se completa en su totalidad o bien no se realiza en absoluto. Pensemos en lo siguiente. Supongamos que yo tengo una cuenta bancaria A y necesito transferir dinero a la cuenta B. Necesito realizar una transferencia de dinero de A hasta B. Decimos que la operación es atómica, que es una unidad de trabajo que se completa o no se completa, no puede quedar a medias. Entonces, digamos que A tiene mil unidades monetarias y decide transferir, voy a escribirlo aquí en rojo, necesita transferir 500 unidades. 500 unidades para que ocurra lo siguiente. B tiene, digamos, 700 unidades. Después de que se sumen las 500 unidades, entonces deberíamos tener mil doscientas unidades monetarias. En ese sentido, la operación es atómica, es una unidad de trabajo concreta. ¿Vale? Entonces, si la operación se completa satisfactoriamente, a ver, voy a resaltarlo de esta manera. B queda con 1200 y A quedaría, voy a escribirlo aquí, con 500 unidades. Le restamos 500 unidades. Pero no puede ocurrir que, digamos en otro caso, voy a dibujarlo aquí a la izquierda, que A quede 500 unidades. Con 500 unidades después de la operación. Y que B, esto es A, esto es B, que B quede con, digamos, con 700. Esto no puede ocurrir. O también, digamos, lo siguiente. Que, o sea, otro caso que no es válido, que es inconsistente. Que A quede, digamos, con las mismas mil unidades al principio. Y que B quede con 1.200. El banco estaría perdiendo dinero ahí. Porque A sigue teniendo la misma cantidad inicial. Este no es un estado válido. ¿Cuál otra situación se puede dar? Este, sí, estaría bien. Digamos, el estado inconsistente estaría bien descrito. Al igual que este. Entonces, ¿la operación se completa o no? En absoluto. Esa es la atomicidad. Perfecto. Ahora hablemos de la consistencia. Asegura que la base de datos permanezca en un estado consistente antes y después de cualquier transacción. Muy relacionado con la atomicidad. Entonces, si A le restamos dinero, a B le aumentamos. Hay consistencia de datos. Y lo que permite esa consistencia es la parte, digamos, atómica. O la atomicidad. La parte atómica de la operación. Perfecto. Y hay otro punto relevante que es el aislamiento. Garantiza que las transacciones se procesen de forma aislada sin afectarse mutuamente. ¿Esto qué significa? Digamos que yo tengo un conjunto de cuentas. Vale. Yo puedo transferir de A a B. De A a C. De C a D. De D a A. De C a B. En esos sentidos. Entre esas cuentas, A, B, C y D, se pueden realizar transferencias. Transferencias de dinero. Perfecto. Entonces, cuando aplicamos el aislamiento, cada operación de transferencia es única. Y se realiza de forma aislada. Y se realiza de forma aislada. No debe afectar a las demás. De manera análoga. De manera análoga, cuando pasamos dinero de C a D, hay que tener en cuenta cuánto tiene D para sí mismo saber cuánto le puede transferir a A. Listo. Entonces, los niveles de aislamiento deben mantener la consistencia de los datos. Hablemos acerca de durabilidad. Asegura que una vez que se ha completado una transacción, sus efectos son permanentes en la base de datos. Cuando hay transferencia de fondos, de dinero entre una cuenta y otra, esa información se debe persistir. Es decir, si A se le resta a la cuenta destino, se debe aumentar. Y esa información tiene que quedar vigente, disponible, de forma persistente en la base de datos. Básicamente, esas son las cuatro propiedades. ACID. Atomicidad. Consistencia. Aislamiento. Durabilidad. Los motores de bases de datos relacionales proveen mecanismos para garantizar estas propiedades, para que se apliquen a los procesos transaccionales. Perfecto. Aquí al final, ¿qué más dice? El modelo relacional revolucionó el mundo de las bases de datos debido a su simplicidad conceptual y su capacidad para mantener la integridad de los datos. En aplicaciones complejas. Aunque han surgido otros modelos de bases de datos, como tipo NoSQL, hay modelos de bases de datos que son más apropiados para determinados dominios de problemas. O puede resultar una combinación de una base de datos relacional con una base de datos tipo NoSQL, orientada a documentos. Ok. Entonces, las bases de datos, hay que tener muy en cuenta, siguen siendo ampliamente usadas en aplicaciones empresariales y de software. Cuando se quiere mantener una consistencia rígida de los datos, lo más apropiado es utilizar una base de datos tipo relacional. Bien, entonces aquí ya tenemos herramientas conceptuales para entender las bases de datos relacionales. Necesitamos hablar de otro concepto para concebir un modelo de base de datos. Es el modelo entidad relación y también el modelo relacional, que son aproximaciones a la implementación. Es decir, que podamos almacenar datos, recuperarlos, actualizarlos, eliminarlos. Antes de llegar a esas operaciones concretas, es necesario partir de unos modelos. Si tenemos un modelo que resulta consistente con el problema, lo más seguro que puede ocurrir es una gestión correcta de datos. Continuaremos en el siguiente video.